El asentamiento de los autobuses Los autobuses escolares pasan por delante y no paran. Hemos solicitado en repetidas ocasiones que paren y los chavales tienen que hacer dos kilómetros andando para ir al colegio. Eso es el asentamiento. No nos gusta vivir aquí, pero es lo que nos queda. El agua aquí no hay. Van lejos para el agua potable los pueblos a comprar el agua de la botella. Para luchar se cogen de la balsa y esta agua está contaminada. Además de las pesticidas del invernadero cogen agua sucia porque no tienen otra alternativa. Muchos compañeros sufren de enfermedad de piel, pero no se dan cuenta, no lo saben. No es porque son indocumentados que están aquí. Hay unos que tienen la documentación, pero trabajan sin contrato. Y cuando trabajan tienen pocos días cotizados. No tienen recursos para meterse en un alquiler. Detrás del agricultor también hay una presión. El comprador, si le presiona que necesita tantas toneladas de tomate para mañana, entonces los trabajadores tienen que tirar hasta 10 horas. Pero no significa que van a tener un pago correcto. El convenio nos respecta. Ni tenemos los 20 minutos de descanso para el bocadillo. Da vergüenza contarlo todos los días porque aquí no se puede hablar de integración. Español para extranjeros no se hace bien porque no nos conocen. No saben que venimos de países machacados por la colonización durante siglos y que luego el 73% no va a la escuela. Entonces te dan un texto universitario, no entiendes nada. Y a los dos días pues dejas tu plaza porque no puedes. La ley de extranjería es el punto de partida de esta negación de los derechos humanos. Tienen que permanecer tres años, justificarlo y no trabajar. ¿Quién va a permanecer tres años sin trabajar? Que tiene que comer, vivir, si hay mafias y porque lo permite la ley. Gracias. 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 Gracias.